Desde la Asociación de Inquilinos manifestaron su preocupación por el aumento del 50% en los alquileres que ya cumplieron un año de contrato. Esto se da en el marco del coeficiente que elabora el Banco Central que hace un mix entre inflación y salarios. Este mes de noviembre arroja casi un 50%, lo cual es muy preocupante, digamos. Nosotros entendemos que es debido a la situación, a la crisis económica por la que atraviesa el país, donde hoy hay una inflación que es altísima y donde los salarios de los trabajadores, que son los que mayormente alquilan, han quedado muy por el piso, digamos. Entonces, de ese promedio, digamos, entre inflación y el índice de variación salarial es donde surge este 50% que va a tener que pagar el inquilino por el plazo de un año, digamos, lo que fija el aumento interanual. Esta situación ya era preocupante, digamos, en plena pandemia. Seguimos en pandemia, porque la pandemia todavía no pasó. O sea, estamos atravesando quizás, esperemos estar saliendo, digamos, de esta crisis pandémica sanitaria. Pero cada vez es más preocupante. Los inquilinos hoy en día resignan un montón de cuestiones básicas, digamos. Se achican gastos donde pueden para pagar el techo, el techo donde habitan, mínimamente que es un derecho básico. Pero, bueno, o sea, la situación es que, como bien vos decís, se va a empezar a ver que los inquilinos ya no van a poder pagar o se les va a ser más dificultoso pagarlo. Se van a tener que mudar a la periferia en el peor de los casos o volver con sus familiares, lo cual implica, bueno, problemas enormes, digamos. ¿Esto se profundizó del año pasado a ahora? ¿Lo notan más aguda la situación ahora? Sí, se profundizó porque, bueno, el año pasado contábamos con un decreto de necesidad de urgencia, que justamente lo que hacía era congelar el precio de los alquileres y prohibir los desalojos. Y hoy ese decreto ya no está. Entonces, bueno, nada, los precios de los alquileres se han descongelado, pero no solamente se han descongelado, sino que se han disparado. Esto es producto de la especulación inmobiliaria, financiera. Y si a esto le sumamos el 50% que arroja el índice de inflación, no hay bolsillo que resista.